Gracias, gracias. Buenos días a todos. De verdad, súper contento y de verdad que es una gran oportunidad. De verdad, gracias a José Miguel, Eduardo y a la directiva por esta oportunidad de ser manager 2024-2025 para los Leones del Escogido. Albert, precisamente, ¿cómo van los trabajos como dirigente en los Leones del Escogido? Obviamente, no estás todavía en el terreno, no ha comenzado la temporada, no han comenzado los entrenamientos, pero tú has estado muy de cerca con la gerencia, tú has tenido conversaciones con jugadores también. ¿Cómo va esa parte de tu trabajo? Excelente, tú sabes que uno no se prepara en dos semanas, uno se viene preparando ya desde que me dieron la oportunidad, fue en febrero, haciendo llamadas, contactando a los jugadores, contactando a los coaches. Ahora mismo nosotros, el grupo técnico, tenemos un zunco cada lunes y hablando de cosas que nosotros queremos para esta temporada. Albert, Alex Luna, es un placer tenerte por acá con nosotros. Me gustaría preguntarte, un hombre con tanto éxito en el béisbol de grandes ligas, campeón de series mundiales, MVP en el béisbol de las grandes ligas, histórico bateador de toda la historia de grandes ligas, tú has alcanzado la gloria básicamente en todos los aspectos del juego, ¿verdad? Tomando en consideración que como siempre dices, la gloria es de Dios, pero has alcanzado los máximos honores en el béisbol. ¿Qué fue lo que te motivó a dar este paso de ser dirigente en el béisbol invernal? Bueno, para mí yo creo que la oportunidad, de verdad, hay que comenzar. Yo creo que desde que vino mi retiro es algo que yo he venido analizando y dándole mente al ser manager no solamente en mi país, la República Dominicana, sino aquí también en los Estados Unidos y hay que comenzar. Y yo sé que a través de eso van a venir muchas dudas y quizás muchos challenges, pero son cosas que por 37, 38 años que jugué el béisbol lo tuve. Así que yo creo que con el grupo técnico que tengo, la experiencia no solamente de veteranos, peloteros veteranos y jóvenes que hay en el equipo, yo creo que nuestra meta es tratar de ganar un campeonato y eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer.